Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para este domingo 9 de julio se va a disputar el Gran Premio de Gran Bretaña La décima competencia de la actual temporada 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos será donde ha sido la mayoría de las veces en el circuito de Silverstone precisamente Y bueno, recordemos que cerca de este circuito están la fábrica de la gran mayoría de los equipos actuales de Fórmula 1 Tales como el equipo que hoy en día es el monarca de pilotos y de constructores y el actual líder del campeonato Red Bull Racing Así como también Mercedes Benz, Alpine, Aston Martin, así como también Haas, McLaren, Williams, entre otros Y bueno, para esta competencia vuelvo a apostar por el neerlandés Max Emilian Verstappen Para que logre en este Gran Premio su victoria número 43 Para que siga en su camino a su tercer campeonato mundial Para igualar a leyendas tales como Ayrton Senna, Nicky Lauda, Jack Bravan, Jack Stewart Y por supuesto su suegro Nelson Piquet Y bueno, y también ha aposto por el asturiano Fernando Alonso Para que llegue, para que siga en su lucha por su victoria número 33 Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video Adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!